Hola a todos y a todos queridos amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video Bienvenidos al canal de Aprende Cómo Comprar en Línea Bueno, pues miren, el día de hoy pues tenemos algo muy interesante Vamos a aprender a crear una cuenta en Shine O Shine, o como se diga Esta es una página, vamos a entrar aquí a Google Es una página de comprar prendas, ropa Prácticamente pues sí, ropa para dama, para caballero Así que sin más, pues vamos entonces a meternos a la página de Shane Aquí vamos a poner shane.com Y bueno, entramos Y entramos a la página de Shane que sería esta de acá Sale y pues vamos a explorarla un momento Vamos a quitar esto Esto también lo quitamos Y esto, bueno que nos pide el registro Aquí el registro Vamos a ponerle bloquear aquí, momento Y bueno, tenemos muchas, muchas cosas Vamos a quitar esto Y como pueden ver pues podemos comprar muchas cosas De bolsas, tenemos liquidaciones Podemos comprar bastantes artículos En este caso vuelvo a mencionar Esto es solamente para ropa Sale, esto es para ropa Tenemos para comprar para mujeres Tenemos para clasificaciones de gorditas Niños, hombre, belleza, hogar Pues muchas, muchas cosas Mascotas, etc Así que si nos metemos a la categoría de hombre Encontramos todo La sección para caballero Todo lo que es para caballero Ropa de interrío Ropa de dormir Bueno, en este caso pues Vámonos a buscar Pues unos zapatos Unos zapatos Trajes de gana Aquí está, zapatos y accesorios Perfecto Entonces Vamos a buscar unos zapatos Un ejemplo solamente Por ejemplo Estas botitas Sí Estas botitas Aquí tenemos las imágenes De las botitas Que son botas con estampado De letra con diseño con cordón Y vemos que tiene Una, dos, tres, cuatro Y casi cinco estrellas El precio Es de mil ochenta y seis pesos Aquí podemos escoger la talla Podemos escoger Pues la parte que se paga en euro Podemos añadirlo a la bolsa ¿Sí? Y aquí tenemos la Descripción La descripción de este producto ¿Vale? Bueno Pues ni más ni menos Pues vamos a aprender A cómo crear la La cuenta ¿Sí? Nos vamos a ir aquí Y vamos Bueno Nos pide ingresar Vamos a registrarnos Vamos a registrarnos Con Facebook Para rápidamente ¿Sale? Bueno Aquí está Está mi correo electrónico Y mi contraseña Y mi contraseña Así que bueno Vamos a darle En iniciar sesión Ahí tenemos Continuamos con mi nombre Y dice Tu cuenta Tu cuenta ha sido creada Puedes entrar Con tu cuenta Google O con correo electrónico Y tu contraseña Se te ha enviado Una contraseña aleatoria Para Y bueno Ahí está el correo Por favor Cámbiala Lo antes posible Le damos confirmar Y bueno Pues prácticamente Ya ingresamos Desde Desde la cuenta ¿Sí? Aquí está la La cuenta Así que Pues bueno Vámonos Acá Donde está Mi perfil Bien Aquí podemos Podemos cambiar El nombre Y bueno Yo lo voy a dejar Así como está ¿Sí? En el caso Aquí podemos Escoger Cuáles son Nuestras categorías En este caso Vámonos Por cosas De hombre Y Para ¿Quién Compras Ropa Normalmente Bueno Vamos a ponerle Que para A mí ¿Cuáles son Tus estilos? Bueno Esto Lo vamos a dejar En guardar Y Bueno En el caso De 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 esta parte Del perfil Vámonos A seguridad De la cuenta ¿Sí? Aquí está Aquí nos muestra El El correo electrónico Que tenemos aquí El número De teléfono Vamos a añadir Un número De teléfono Así que Voy a apuntar Mi número De teléfono Ahí lo tengo Y entonces Vamos a Vamos a darle Confirmar Y nos pide Un código De verificación Así que Vamos a esperar A que nos llegue El código De verificación A nuestro celular Y una vez Que nos llegue Ahí nos llegó El código De verificación Y lo apuntamos Y listo Y le damos En confirmar Así que Ahí agregamos Nuestro Número De teléfono Y bueno Pues En el correo Electrónico Tenemos El Código De Bueno La cuenta De Shane Y bueno Pues aquí está Ya agregamos Nuestro número De teléfono Así que Bueno Ahora Vamos A la parte Donde Y vamos A Agregar Nuestra 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 Dirección Para que Se nos Envíe Nuestro Nuestro Producto Así que Nos vamos A Bueno Aquí tenemos En el Estato De pedidos Tenemos Mis Ganancias Mi Asunto Aquí En cuenta Y vamos A mi Libreta De direcciones Aquí En las Direcciones Ustedes Van a Añadir La Dirección Donde Quieren Que Se Les Envíe Su Producto Así que Vamos A añadir Una Dirección Nueva Empezando Por la Ubicación Que Bueno Pues Mi Ubicación Es En México Mi Nombre Mi Nombre Es Cristian Cristian Jesús Vale Bueno Aquí Le voy A Voy a Cambiar Esto Cristian Jesús El Número De Teléfono Vamos A Apuntar El Número De Telefono Aquí La Calle Y Número Y Apuntamos La Calle Momento Bueno Aquí Ya Puse Estos Datos De Aquí Como Se Puede Ver Voy A Elegir Donde Me Encuentro Que Sería El Distrito Y Bueno Vamos A Ponerle Que Es En Aquí En Esta En Esta Colonia Muy Bien Pues Ya Tenemos Esto Vamos A Ponerla Como Predeterminada ¿Por Qué? Porque Bueno Esta Va A Ser La Dirección Predeterminada Donde Queremos Que Nos Llegue El Paquete ¿Vale? Así Que Le Damos En Guardar Y Listo Ya Tenemos Nuestra Dirección Donde Se Nos Va A Enviar Nuestro Producto O Nuestro Paquete Así Que Pues Bueno Vamos A La Pagina Y Tiene Tiene Grandes Características Esta Esta Página Sale Calzado Tanto Para Niños Hombre Mujer Mascotas Hogar Belleza O sea Podemos Encontrar Muchas Muchas Cosas Así Que Después Vamos A Entrar Y Ver Cómo Hacer Una Compra Así Que Pues Esto Ha Sido Todo Espero Que Te Haya Gustado El Video No Olvides Darle Like Compartirlo Con Tus Amigos Y Apóyame Para Que Sigamos Creciendo Nos Vemos Adiós